Si querés tener un cambio en tu vida, recordá que el cambio tiene que empezar por vos. Sos vos la persona que tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que empieces a tener otra mirada. Y recordá que cuando cambiamos el modo de ver las cosas, las cosas que vemos cambian.